En Barceló Hotel Group tenemos una misión, que nuestros huéspedes se sientan bien. ¿Estás listo? Despertamos y... ¡pop! Nos hemos unido a Isidoro de la Cruz para diseñar un sencillo e innovador programa de ejercicios para practicar durante tu estancia o después de ella. Cuerpo, mente, espíritu... ¡encontramos el equilibrio! Te sentirás genial desde el principio. Nos vamos y seguirás practicando cuando vuelvas a casa. Arriba, abajo, respira, ¡hop! Bienvenido a una manera de vivir más sana, activa y plena. Con tutoriales con ejercicios adaptados a ti. Wee Balance. Barceló Hotel Group.